Hoy nos vamos de Campeo. Estos días se cumplen dos años desde que comenzara esta aventura llamada de Campeo. 24 meses compartiendo las sensaciones vividas en el campo. Los que me seguís, los que os sentís de una u otra forma, identificados con el proyecto, sabéis que se basa en la percepción de nuestro mundo natural en primera persona. Algunos a los que os gusta el proyecto me habéis pedido en vuestros comentarios, en vuestros mensajes privados, o incluso a un persona que felicitará al resto del equipo. Hoy sería injusto no hacerlo, así que quería presentaros a el cámara de nuestro equipo, a Alejandro. Ven, ven, siéntate. ¿Qué? ¿Qué pasa? Raro eso de salir de la tele, ¿no? Sí, un poco. También quería presentaros a nuestro editor, a Alejandro. Vente, vente. Una camiseta más chula, ¿no? Alejandro es como un ratoncillo de biblioteca. Pasa horas y horas, noches enteras, editando los vídeos. Y es que el equipo no solo lo conforman Alejandro y Alejandro. Detrás tenemos a otros profesionales, pero que son más tímidos. Así que desde aquí quería darle mi agradecimiento a nuestro responsable de sonido, Alejandro. Y por supuesto a nuestro último fichaje, a nuestro responsable de iluminación, que estos días además se hace tan importante grabando así, desde casa. Y él es Alejandro. Gracias. Y por último, pero no menos importante, a nuestro guionista, a Alejandro. ¡Ey! Bueno, y ahora sí, vamos a seguir curando, ¿no? Porque esto no... Esto no es tan solo. Adiós. Venga, anda. Y después de esta pequeña broma, creo que ha quedado bastante claro. El punto de locura y temeridad que hay que tener para meterse en esto. Y es que mi obsesión desde el principio fue la de transmitir en solitario aquello que experimentas un día cualquiera de campeón. En este punto, algunos os estaréis preguntando cómo hago para grabar, qué equipo tengo o qué dinámicas sigo. Pues hoy justo quería mostraros un poco de eso, concretamente el equipo que viaja en mi mochila y que es el resultado de muchas horas de pruebas y de campo. ¡Ah! Y es aquí, mi mochila, con el equipo. Esta es la verdadera protagonista de nuestros capítulos de decampeo. Pesada, pero amable. Una mochila de la marca Low Pro, concretamente el modelo ProTactic, la BP450AW-2. La elegí porque de todo lo que encontré por internet, lo que pude ver y probar, me pareció la que reunía más características para adaptarse al equipamiento que suelo llevar. Tienes cintas por todo el perímetro. Cualquier cuerda o mosquetón la pasas por aquí y tendrías infinidad de enganches y de amarres. Una construcción muy robusta, con una parte superior semirrígida. Cuenta con bolsillos laterales en ambos lados y, por supuesto, con bolsillos en los costados para acceder de forma rápida al equipo. La parte superior también cuenta con un bolsillo en el que albergas distintas cositas y también bolsillos interiores para guardar tarjetas o guardar documentación y que sea de rápido acceso. En esta parte, como veis, cuenta con dos asas bastante resistentes, acolchadas y bastante cómodas. Este modelo también cuenta con un cinturón, entre comillas, que te abraza la cintura, pero que yo se la tengo quitada. Utilizo otra mochila, que es esta que tengo aquí al lado. Aunque parece muy pequeña, es muy cómoda. Dentro cabe gran parte del equipo que uso en cualquiera de los capítulos. Adherida a la cintura y a las piernas, lo cual hace que no sufra la espalda y, por supuesto, evita la sudoración excesiva. Así que de esta, si queréis, os hablaré en otro momento, porque la verdad que con lo pequeña que es, es muy matona. Cuenta con un gran bolsillo interior. Os voy a contar un poquito, a nivel de resumen, qué es lo que llevo. Empezando por los bolsillos, encontramos uno superior, bastante interesante, porque tiene una gran capacidad. En ella caben cuaderno, libreta, folio y, por supuesto, esto. El ordenador portátil que utilizo cuando salgo para hacer pequeñas ediciones o para cualquier tipo de trabajo. Un bolsillo pequeño en la parte superior, donde guardo todo tipo de baterías, un lápiz, un cuadernito muy simpático, porque nunca está de más seguir aprendiendo cositas. Aquí también guardo una linterna para las grabaciones, en las que de repente hay poca luz, especialmente cuando es en interior de coches o dentro de una tienda de campaña o un refugio. Alumbra una barbaridad. Tiene, como veis, leds regulables. Útil para esas situaciones de baja luminosidad. Crema, protector solar para la nariz, los mofletes, el cuello. Un USB, muy útil cuando estás con gente y quieres compartir archivos. Y, por último, algo que podría ser una piedad, pero que te salva de algún que otro problemilla. Guardado para imprevistos, paralelo al dinero que llevéis para la excursión en sí. En este bolsillo, ¿qué es lo que llevo? Un tarjetero para leer todo tipo de tarjetas. Cables de corriente, auriculares, cargador de móvil, cableado, etc, etc, etc. En esta zona, en la zona más amplia, encontramos todo tipo de pequeños o grandes compartimentos. Y yo empezaría por la parte superior, que, como veis, ahora mismo tiene ropa. En muchas ocasiones, mis excursiones no superan los dos o tres días. Este compartimento alberga capacidad para hasta dos, incluso me atrevería a decir, tres mudas casi completas de ropa. Ropa interior, calcetines, unos pantalones, una camiseta, que por cierto, ¡guala! ¡Qué camiseta más chula, ¿no? ¡Yay! Y una camisa. Todo el equipo, como veis, se distribuye en esta zona central, empezando por aquí. Mi dron, concretamente el DJI Mavic Air. Es magnífico a nivel de grabación, a nivel de sensores, etc, etc, etc. Con él grabo los planos aéreos que habéis visto en algunos de mis capítulos, siempre siguiendo la regulación oficial, como por ejemplo este. También, sumando, que también es muy plegable, como veis, un cacharrito pequeño. Una batería externa de 20.000 mAh. Solo con esto podría cargar hasta ocho veces el iPhone. Por aquí, más baterías, más baterías, siempre, al igual que las tarjetas, siempre de más. Y por aquí, en la sección de audio, tenemos la Tascan DR-05, que es la grabadora que utilizo para inmortalizar ese ambiente sonoro que se escucha en mis capítulos. Si le colocamos lo que hay dentro de esta bolsita, que es un micrófono de corbata o navaliere, tendremos una captación perfecta de la voz en momentos en los que hay mucho sonido ambiente o hay mucho viento, como suele ocurrir cuando salimos en el monte algunos días. Y lo fijo con este esparadrapo. Un poquito más arriba, lo que tengo es una Action Cam, una cámara de acción, que en este caso se trata de la DJI Osmo Action. De esta tengo dos unidades, una esta y la otra esta, que está aquí arriba, grabando en plano cenital. Lo que ahora os enseño. Son acuáticas y tienen prestaciones como el Timelapse, este que os enseño por ejemplo aquí. O el Hyperlapse, que también os enseño aquí. Increíble. Y junto a ella, la Insta 360 One X. Con esta puedo grabar todo lo que ocurre a mí alrededor. Y la magia de esta cámara no es solo grabar 360, sino poder posteriormente coger los tramos de vídeo que os gusten. Los distintos puntos de vista. Timelapse 360 y súper útil. Infinidad de combinaciones más. Por aquí tengo cargadores, distintos equipos. Y esta zona la reservo un poco más a los complementos. Como por ejemplo el esparadrapo del que os hablaba antes. O ventosas para fijar cámaras a los coches, distintos accesorios. Y por supuesto esta maravilla, que es un trípode con tres ventosas, que se fija con total rigidez al chasis o los vidrios del coche. Esto me permite hacer planos como este. Y en esta sección de aquí, transversal, lo que encontramos probablemente sea la característica principal de los capítulos de decampeo. Esos planos perfectamente estabilizados, en los que apenas se nota una pequeña vibración. ¿A qué se debe eso? Estabilizadores. Los uso en todas las grabaciones y me sirven para estabilizar mi teléfono móvil. Cada uno cuenta con tres motores, lo que hace que el plano se vea perfectamente estabilizado. Por aquí también guardo trípodes como este. Imaginad una rama en la que de repente queremos colocar la cámara, pues con este tipo de estructura podríamos hacerlo sin ningún tipo de problema. Palos selfie, fundamentales. Cuando sales a grabar solo, como en mi caso. Tiene la peculiaridad de que se vuelve invisible cuando le colocas la cámara. Esto lo podéis ver, por ejemplo, aquí. Otro tipo de palos selfie para los estabilizadores, llevándolos de una forma estratégica, como podéis ver, por ejemplo, en esta imagen. Finalmente, y como colofón, quiero enseñaros a la bestia. Se trata de una cámara compacta, la Nikon P1000, con un zoom espectacular. 24-3000. Con eso puede fotografiar la luna o grabar un lince que apareciera a 50 kilómetros. ¿What? Bueno, no tanto. Lo cierto y verdad es que su calidad, al menos para mí, no es demasiado buena. Pero me permite poder grabar fauna salvaje sin molestarla desde muy largas distancias. Algunos planos de esta cámara son, por ejemplo, este. Pues... Lo poquito que me queda por enseñaros se encuentra en los laterales. Fundamental, repelente de insectos, tiones extremas. Y a este lado, una linterna de mano, concentra muchísimo el haz de luz y un frontal. Además, este cuenta con luz roja y luz blanca. La luz roja es perfecta cuando trabajamos por la noche. Así que hasta aquí, que llevo en mi mochila. Me encantaría leer vuestros comentarios, saber si os imaginabais que llevaba esto más o menos. Y supongo que alguno, además, habrá quedado una carita un poco extraña al saber que todo yo me lo guiso y yo me lo como. Gracias, un millón de besos. Nos seguimos viendo por aquí o en cualquier otro sitio muy pronto de Campeo. ¡Chao! Y ya sabes, si te gustó, suscríbete y campanita. ¡Chao! Y ya sabes, si te gustó, suscríbete y campanita. ¡Chao! Y ya sabes, si te gustó, suscríbete y campanita. ¡Chao!